Otras 8 noticias random de hoy Se reporta que la segunda temporada de Percy Jackson and Olympias podría iniciar filmaciones este verano ¡Qué buena noticia! El director de la película Live Action de The Legend of Zelda comenta que la cinta hará felices a los fans Pues más te vale Uno de los showrunners de la serie Live Action de Avatar comentó que habrá algo de consideración en la historia animada original en la temporada 2 y 3 ¡Uy sí, ya está muy creíble! El actor Winston Duke comentó que le gustaría interpretar a Batman en el nuevo DCU ¡Híjole! Creo que no se va a poder Tenemos nuevas imágenes de Deadpool y Wolverine Recordemos que la cinta llegará el próximo 26 de julio Esto es algo magnífico Un nuevo rumor sugiere que la película no anunciada de Kingdom Hearts sería híbrida entre Live Action y CGI Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo George Miller reveló que está trabajando en una precuela de Mad Max Estará ambientada un año antes de Mad Max Fury en el camino ¡Noooo! Se dio a conocer que la serie The Knuckles se ha convertido en la serie más vista de Paramount Klaus durante su primer fin de semana ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Quiero mandar saludos a Manuel Sánchez, Gato Soviético, Tío Santi y Gabriel Rosales Quienes comentaron en mi video anterior No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar sobre las noticias si quieres aparecer en un próximo video ¡Gracias!